Hoy terminé en peso, ya gracias a Dios. No, estoy bien ansiosa por la pelea, ya por suerte es una buena rival. Tuve la oportunidad de guantear con ella, más o menos la conozco, pero peleas son peleas. Y bueno, estoy entrenando a full con Walter Sosa, que dos turnos venimos entrenando, entrenando para hacer una buena pelea, y ojalá Dios quiera que esta vez se me dé. ¿Eras muy jovencita o guanteaste con ella? ¿Era en caseros cuando te dirigías a Arsa? ¿Qué edad tenías vos? 18, era amateur, estuve la oportunidad de guantear con ella, una buena mujer, muy buena como persona, como goceadora también, estoy orgullosa de poder pelear con ella en la costa. ¿Te da tranquilidad que sea en la costa y no en la pampa? Sí, mucha, mucha, porque últimamente vengo muy de visitante, pero en sí no me importa si estoy de visitante ahora, porque estoy bien entrenada. Ya fue una buena pelea con Busto y aprendí mucho sobre esa pelea, y ahora estoy súper entrenada para hacer una buena combate. Estamos aprendiendo un poquito más en vocear, en tranquilizarme un poco la mente, porque hay que demostrarle otra cosa al jurado, no solo ir y pegar y pegar, vamos a vocear un poquito. Ojalá que Dios quiera lo salga bien, yo quiero que me salga bien y estar tranquila, y mentalizarme en la pelea para poder ser una buena pelea, y ojalá Dios quiera pueda ser una nueva campeona, que esta vez se me dé. Vas a pelear con una boxeadora invicta, que tiene 35 años, que ha peleado con las mejores del mundo, quizás no sea noqueadora, pero te da pelea hasta el final. ¿Vos sabés que va a ser dura, que la corona no te la va a dar así nomás? Sí, no, es campeona del mundo y le pertenece su título. Yo sé que es una buena guerrera, una buena trabajadora, que sé que todos los días trabaja para ser campeona del mundo, la respeto, como te dije antes, igual soy joven, tengo mucho futuro, y no es por mala, pero le queda poco tiempo a ella, y que me dé una oportunidad de ser la nueva campeona. ¿La querés toda? ¿Ya tuviste tres? No, esta se me tiene que dar, encima es el AMB que más me gusta. Son todos iguales, pertenecen, son, todo cada uno tiene su lugar, pero yo quiero ese y voy a hacer todo lo posible por el AMB. ¿Cuál era tu sueño? Mi sueño es ser campeona del mundo y poder prolerar con las Panteras Baríes. No te olvidaste más, ¿eh? No, no, lo tengo ese, primero es el título del mundo y mi segundo objetivo es pelear con la Pantera, que igual falta porque tengo que tener buena experiencia, buenos títulos del mundo para poder pelear, porque es una buena, la número uno del ranking, y yo la respeto, toda tiene su, yo respeto a toda la voceadora, pero arriba del ring es otra cosa. Esa admiración que sentís por Farías y estás convencida que es la mejor voceadora de Argentina. Sí, sí, ninguna duda, es una de las mejores, es una buena persona, estuve guanteando con ella la concentración pasada con Busto, me habló mucho sobre la pelea que ella también peleó, es una buena persona y, bueno, estoy muy orgullosa. ¡Gracias! ¡Gracias!